muy buenas me presento soy texford y estaré a los mandos pues bienvenido en nuestra serie de europa universal y 4 convenga la gente estamos aquí de vuelta dispuestos a seguir repartiendo dolor claro que sí a todo el mundo que se nos acerque y vamos como siempre a echar un vistazo al móvito muy bien desde empezar vale a ver si vemos algo que nos llame la atención por aquí a ver a dar la avanzada sobre yemen a dar la avanzada sobre yemen bala y tenemos un puntito y igual esto que es pero qué cojones le está pasando al juego con los nombres tío mira esto pero esto es que la puesto un borracho que creo que es la primera vez que veo algo parecido creo que jamás había puesto de vivir un nombre puesto así me parece muy bonito una obra de arte a aquí tenemos un todo de la costa de francia en áfrica está ocupada por austria vale supongo así están en guerra mira tan guerra francia y austria están en guerra interesante interesante vale brandenburgo que está ahí aguantando lo que puede aunque la han liberado unos cuantos menores no yo diría que sí yo diría que la libera unos cuantos menores tiene pinta tiene bastante bastante pinta bueno escandinavia que ya vimos polonia lituania ya vemos aquí el tamaño que tiene también bastante grande hungría que se ha quedado un poco rara ostras y tan rara como que la conquista austria totalmente vamos totalmente la conquista austria unas cuantas provincias bueno vemos el resto de polonia lituania bachiria atrás ociana y a esta zona no que la tenemos ya bastante más controlada siguen existiendo las tribus tío esto es increíble pero sigue existiendo las tribus vale pues no sé nadie sabe cómo a estas alturas esto ha tomado escandinavia están ocupado por brunei y esto lo ha tomado escandinavia tío flipas en colones y flipas un montón la verdad bueno vale en el nuevo mundo supongo que no habrá cambiado gran cosa esto se mueve menos tío el nuevo mundo se mueve menos que un gato cayó a la verdad pero absolutamente nada así que bueno es que el juego está tampoco sabe a mí en dónde ponerme el nombre a ver que lo entiendo un poco no lo miro entiendo un poco mejor esperamos de todas formas aquí entraba bien ellos no es por nada pero bueno volvemos abajo gente volvemos con bengala volvemos aquí a casita y a ver lo dejamos al final del episodio anterior vale preparando la guerra con gujaral porque tuvimos varias guerras por aquí arriba todas las guerras que tuvimos con trans-ociana y toda esta gente bueno lo dejamos ahí preparado pero nos llamó japón no sea nos llamó japón nos llamó corea a la guerra con japón vale por lo que sea porque este hombre es así vive la vida así todo el rato declarando guerras así que eso es lo que hay por ese lado pero no nos va a preocupar mucho porque nosotros nos vamos a centrar en aquí nos vamos a centrar en este frente y nos vamos a olvidar un poco de lo que pase con con corea y con japón vale porque eso a nosotros no nos preocupa demasiado y aquí nada vamos a esperar las tecnologías un poco no si debíamos de esperar un poco y no calentarnos tanto la verdad venga pues vamos a centrarnos nosotros en gujarat aunque vamos a intentar hacer algo aquí también vale vamos a intentar ayudar de hecho no sé si había enviado ya los ejércitos si tiene pinta que se iba vale vale ok japón que como siempre está ahí arriba empezar a conquistarme por aquí y será un dolor eso no variar va a ser así y nosotros porque intentaremos defendernos lo mejor que podamos vale ah vale estas son las que por un momento dividir estas dos provincias claro se me había olvidado estas son las que tenían carbón y plata vale estas son las que tenían carbón y plata por eso me las quedé vale bueno pues nada vamos al lío yo creo vamos a ir a ver teníamos diplomáticos como tenemos los diplomáticos madre mía las construcciones de edificios por dios vale si teníamos construyendo una recepionaje ya ahí el otro libre ok ok me parece bien un segundo gente un segundo no 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 ya no 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 Segundo, que es que El aire acondicionado estaba haciendo un montón de ruido Ya está, vale, arreglado Pues nada, como decía Vamos al lío, venga Vamos al lío Estos 89 barcos Vale, tenemos 5 ligeros Y una galera, estos no me sirven para nada Vamos a dejarlo por aquí Estos 83, bueno aquí tampoco me sirven Ya no tenemos costa Se me había olvidado, ya no tenemos Ya Guaran no tiene costa, vale A ver esta guerra como es A ver, con Afganistán y con Sin Tenemos imperialismo que es más barato, ¿verdad? Sí Sí, tenemos el imperialismo que es más barato Persia vendría, eso está bien Eso está bien porque nos podría ayudar a atacar Afganistán Yo supongo que debería de poder, ¿no? Debería de poder en teoría A ver, como cobeligerantes vendrían otomanos, ¿verdad? Sí Vale, como cobeligerantes vendrían otomanos Y otomanos, ¿qué clase de enfermedad tienen con los cañones? Los dos otomanos Es interesante, ¿no? La enfermedad de los otomanos con los cañones Es una cosa que siempre me ha llamado la atención Pero bueno, da igual Tienen un montón de cañones, ¿vale? Tienen casi 400k de cañones, ¿no? Bueno, 350k de cañones ellos solo Y si llamo así, viene Fars La de Fars me da un poco más igual La verdad, aunque ahora mismo, claro Fars le quitó tierra a Persia Tiene 138k de cañones Tiene 138k de cañones, ¿eh? Poca broma Y está aliado también con otomanos Aquí ya tengo más dudas Tengo más dudas, tío Porque estando aliado con el otomano ¿Sabes qué? No lo vamos a llamar como cobeligerante Para que no traiga Fars Esa cantidad de tropas absurdas Que me da un poco de pereza Porque si me van a poner a pereza Persia con Fars aquí Va a ser un poco absurdo Eso es lo que yo creo Así que nada Vamos a declarar la guerra agujara Normal y corriente Imperialismo Llamamos a Persia ¿Y qué pasa? Ah, que claro Que es el primer mes De que me han llamado a la guerra Con esta gente ¡Maldito Corea! Bueno, pues nada Venga, vamos a despausar Vamos a despausar Y vamos al lío, gente Bueno, gente Pues hemos vuelto atrás En el tiempo Después del crasheo Bastante horrible todo ¿Vale? Bastante horrible No vamos a comentar más nada Bastante horrible todo Y ya está En cualquier caso Vamos a volver A tope, ¿vale? Vamos a intentar Que empezar la guerra otra vez Lo más rápido posible Esa es la idea Vamos a poner aquí A ver ¿Aquí qué ejércitos tenemos? Sexto Segundo Y decimos sexto Vale Décimo sexto Lo ponemos aquí Sexto Lo ponemos aquí Y aquí podemos poner El segundo, ¿no? Algo así Venga, vamos a volver Rápido Vamos a pasar Tiene que pasar un mes ¿No? Sí, tiene que pasar Todavía un mes Vale Venga, pues vamos a despausar Rápido Es que no ha hecho Ningún autosave Tío, siquiera No sé muy bien Que le ha pasado el juego Así un poco raro No ha hecho ningún autosave Y sin embargo Me ha mandado a tomar por saco Café Capacidad de innovación De ganancia 1 Y vengala Logramos Disturbing nacional Más 2 No, gracias Prefiero Disturbing nacional Más 1 Bueno Pues eso Llamamos a Persia A la guerra Ahora sí No vamos a tener El mismo despiste de antes Y let's party Esos 53 Los vamos a poner Por aquí Esta gente Por aquí De hecho Esta gente Sí, vamos a hacer esto Venga Vamos a cerrar así A ver qué pasa Vale Van otra vez Hacia arriba ¿No? Por lo que parece Tiene toda la pinta De que van hacia arriba Vale Ok Pues vamos a avanzar Por aquí entonces Aquí también Vamos a dividir Ahí está Vamos a enviar Esos K Para abajo De nuevo Adquisición de tierras Ahí que no se mueva nada Estamos tomando provincias Por aquí Total No me va a costar nada Vamos avanzando Estos 17K Los traemos aquí Para apoyar 8 y 8 16 Vale Japón ¿Qué está tomando? Japón está Por aquí arriba Bueno A esta gente Sí que lo podemos Llevar a perseguir Un poco A esta gente Sí que lo podemos Llevar a perseguir Tractivo general Con dos asedios En serio Es que quizás Me interesa Tractivo general Por aquí Pero bueno Es igual Es igual Ponlo aquí Venga Vamos a perseguir Japoneses Por aquí Y aquí Vamos a quitar La mitad Ahí está Pero dejando Los cañones Como siempre El resto Te puedes venir Para acá mismo No tenemos tampoco Mucha ansiedad Con esto Aquí está Todo el mundo Más o menos bien Y esta gente Pues vamos a ir avanzando Hacia la capital ¿Vale? Rebeldes aquí Vaya A Canistán Creo que se los va a comer Creo que a Canistán Se va a comer Esos rebeldes Se van a encargar Por nosotros Oye Eso es bueno Eso es una buena noticia Esta gente Para acá Vamos a seguir Moviendo La peña Venga Venga Para adelante Vamos a seguir avanzando Aquí vamos a quitar La mitad Obviamente Y vamos a traerlo Para acá Sin general Ni nada Pero bueno Revuelta ¿Dónde? Ah En U ¿No? Por todo U Revuelta Campesina Por todo U Bueno Pues nada Oye Yo por mí Si se siguen Encargando Esta gente Ya me viene bien Aunque lo Dudo que se vayan A seguir Encargando Para siempre Eso también Te lo digo Dudo mucho Dudo mucho De que se vayan A seguir Encargando Para siempre Pero bueno Esta gente Que vuelva al mar Esta gente Vamos para acá Vale Y ¿Cómo vamos de ejército Todo esto? Va Vamos bien Pero tenemos hueco Para otro ejército Podemos hacer otro ejército Vamos a hacer un ejército Nuevo Completo Aquí ¿Por qué no? Vamos sobrados ¿Sabéis? Si no fuese Sobrados Pues vale Pero vamos sobrados ¿Qué provincia Hemos tomado? Esta Esta no Esta ahora Vale Perfecto Aquí tenemos esta Estos 20k Van Bueno Estos 20k Que se queden aquí Que se queden aquí Estos 31k Necesitan Alguien nuevo El décimo ejército ¿Cuál es yo? Ah Este El décimo ejército Es este Vale Podemos poner ese general aquí Ya que van para asedios Vamos Para asedios Me lo he dicho Y aquí Le buscamos Un nuevo A estos 30k Para que asedien aquí Venga Es cuestión de esperar Ahora Ahora es cuestión De hacer los asedios Y esperar No va a ser fácil Pero bueno No queda tampoco Mucho más que hacer ¿Vale? En la cosa Bueno Podemos ir avanzando Un pelín Podemos ir avanzando Un pelín por ahí Pero poca cosa Ah ¿Dónde está mi ejército? ¿Y Japón? ¿Cómo ¿Cómo Esto cómo acaba de ocurrir? ¿Cómo acaba de ocurrir Que Japón haya llegado aquí? No No lo sabemos No lo sabemos Pero de alguna manera Japón ha llegado por aquí Bueno pues nada A ver si lo cogemos A ver si lo cogemos Porque no quiero tener Frentes por los dos lados Vamos básicamente Más rebeldes Cojonudos Más rebeldes De los que se encarga Canistán Esos rebeldes Son siempre especialmente buenos Creo que los cogemos aquí Ahora con las marchas forzadas Vale Perfecto Perfecto Está guay para Japón Eso me mola Vamos para aquí arriba Y vamos a intentar A ver si juntamos Estos dos ejércitos Y tenemos ahí un ejército Por lo menos Para partir caras Mientras Bueno pues Persia está en farsa Persia está ya en farsa Espérate 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 Esa no es mi guerra Porque esta parte es mi guerra Espérate Este territorio ¿De quién es? Ah Que esto es del propio Persia Vale Que lo tiene tomado por rebelde Por un momento estaba flipando Estaba alucinando en colores Bueno vale Vale Venga Vale vale No he dicho nada Estaba flipando un poco La verdad Estaba flipando un poquito Pero bueno No pasa nada Mira Ey Asedio ha terminado aquí Perfecto Perfecta maravilla de vida Vamos para acá Y ya vamos a estar tomando Todas las provincias De Cujarac Hemos ganado Hemos ganado el asedio De aquí abajo También Maravilloso Y estupendo Vale pues Esta gente Lo podemos traer ya Por aquí Y por aquí Vamos a traerlos por aquí Vamos a hacer asedio Ya en Afghanistan Con toda la gente Que está aquí Sin hacer nada Vamos a traerlos ya A la frontera De Afghanistan Básicamente Vale Todo el que esté Sin hacer nada A la frontera Que vamos Vamos a empezar Todos a hacer cosas Tú te vas a venir Para acá Estos 39 Van a venir para acá Vamos todos A hacer cositas Y aquí Tenemos un buen ejército Aquí para partir caras Esto es de Gujarat Pero Gujarat Se va al 19 Y nosotros llegamos El 28 Y el 1 Vale perfecto Entonces cogemos Solo a Afghanistan Vale El matrimonio de Corea Muerto Vale efectivamente Cogemos solo a Afghanistan Estupenda Estupenda vida Vamos para acá Vamos a avanzar Para aquí abajo Vale Provincia convertida Vamos a ordenar esto Por coste Vamos aquí mismo Esta que está en Esta que está en Espérate Vamos a intentar Convertir las hinduistas Primero Todas las provincias hindú Vamos a intentar Convertirlas primero Oye Aquí tengo 63 Cabas las venir Que no me he empanado De nada Tío Vaya vida De verdad Vaya vida llevamos Ah El sexto ejército ¿Cuál es? Ah bueno El sexto ejército Es ese Sí Pero ese No te puedo dar El mando De Te vamos a tener Que dar uno nuevo Vaya tío Más pocho Me acaba de salir Colega Vaya 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 Pochura de vida Bueno Pues nada Ganamos otra sedia allí Aquí vamos a quitar La mitad La mitad Menos los cañones Obviamente Y de aquí Podríamos quitar Tenemos tres unidades De caballería Estas las podemos quitar De sobra Y traerlas para acá mismo ¿Vale? Para tomar provincias Por ahí un poco sueltas Aquí lo mismo Vamos a ir trayendo gente Que no tiene general Ni va a tenerlo Y vamos a traerlos A tomar provincias Por aquí Vale ¿Qué otras sedíamos terminal De aquí abajo? Estupendo Pues venga Tú vienes a Sin Por ejemplo Ahí vamos a tomar Sin Y aquí tenemos 62K Que estamos un poco A ver las venidas Podríamos venir Por ahí arriba ¿No? Podríamos venir Por ahí arriba ¿Qué cantidad De generales Podemos tener? Vale Tenemos 9-18 Tenemos bastante hueco De generales A tomar por acá Vale Y me ponen aquí Uno con dos A ese dio Estupenda vida Bueno No importa Vamos a marchar Con esos 62K Para arriba Y esta gente Estamos hacia abajo ¿No? Sí Vienen para acá Todos Curiosamente Uff Pero es que aquí Vienen 90K De acá ¿Sabes? No me apetece No me apetece Una leche Meterme ahí La verdad Al menos No de entrada Vamos Vale Hemos terminado Esta sedia también Estupenda Estupendo ¿Cuál podemos hacer Desde por aquí? Supongo que este De aquí arriba Lo podemos hacer Sin mucho problema Supongo Tío Aquí hay muchos ejércitos Dando paseos Por aquí Me da un poco De miedo Es que hay un montón De ejércitos A ver Aquí el último Se va el 15 De noviembre Y yo llego El 29 Y el 27 Me parece bien Hombre Núcleos Núcleos A saco Pero a saco Mira Ganamos el asedio De la capital De Sin Estupendo También Vamos a por Estas provincias Aquí vamos Avanzando ¿Dónde podemos? Aquí no podemos Avanzar Pero aquí sí Aquí también Podemos tomar Esto Estos No están tomando Nada No Los podemos Bueno no Espérate Estos no tienen Cañones No Estos los vamos A dejar aquí Que no tienen Cañones Lo que sí Es que me he dejado El general Y eso es una cagada Grande El general Del onceavo Este Vamos a ponerlo Aquí Vale Ganamos este asedio También Bien Vamos a traerlo Para arriba Y aquí No tenemos Mucho Donde movernos Supongo que no Por ahí no puedo Moverme Aquí ya lo estamos Tomando Supongo que no Ganamos batalla Marítima Eso está bien Eso está bastante bien Aquí me he metido En medio Pero no hemos Recuperado Gran cosa Esto que son Montañas No me hace Especial gracia Las montañas Pero igual Podemos tomarlo Podemos partir Aquí así O igual no What Que cantidad De ejército Hay aquí Tío Ah vale Ah vale Ah vale Pues me acaban De reventar Ahí 60k Muy bonito Muy bonito Y todo por culpa Mía Tío Me he empanado Esa ha sido Culpa mía Esa ha sido 100% Culpa mía Me he empanado No le he echado Ni cuenta Al ejército Tío Esa ha sido Una cagada Mía Nada más Que mía Bueno No pasa nada Habrá que pagarlo Con un nuevo ejército ¿No? Ya está Si hay que pagar Un nuevo ejército Se paga un nuevo ejército Que remedio gente Aquí tampoco estamos Oye tío Esto Esto está siendo eterno ¿No? Aquí ¿Qué cojones Está pasando aquí Tío? Pega un cañonazo Algo Que esto está durando Toda la vida Tío Vale Ganamos otra batalla Naval Tío El juego está petando Yo no sé Qué le está pasando No sé exactamente Supongo que hay muchos ejércitos En movimiento Y mucha mierda Supongo que tiene sentido No sé No sé Quién irme encargando Tío No sé Si encargarme De Japón De De Afganistán ¿De quién Demonios Me encargar Es que para llegar aquí Bueno Por aquí abajo ¿No? Venga Vamos a venir Por aquí abajo Pues aquí estamos Intentando tomar Todo el resto De provincia Va lento Porque los asedios En Afganistán Son súper Ultra dolorosos Tío Pero muy dolorosos Pero bueno Esto es Gujarat Gujarat Aquí también Vamos a enviar Estos 31K Estos 33 Perdón A ver si podemos parar Esta serie de Gujarat Vale Y esta gente Que no quiero perderlo Todo de vista Vale Están tomando Un buen camino Hemos perdido Este asedio Tío Y aquí tienen Mucho ejército Ahora mismo Nah Me voy a retraer Un poco Me voy a retraer Un poco Vale Tenemos el máximo De poder administrativo Vamos a coger La tecnología Vamos a coger La tecnología Administrativa ¿Por qué no? Y aquí Este a dónde va? A Jumen O sea que viene para acá Yo llegaría El 21 de mayo Y este se va El 25 Vamos a esperar un poco Este se va El 25 Y yo llego El 30 Perfecto Ah no Que se me van Se me van Que me hace Me esquiva Tío ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Me esquiva Vale Aquí ya los cogemos Aquí ya cogemos El ejército de Akhanistán Aleluya Vale Está guay Y capacidad de combate De artillería Aumentado Vale Me gusta como suena Pues vamos a venir Para acá Vamos a venir Para acá Con ese ejército Y aquí ¿Cómo vamos tío? ¿Algún asedio terminado? No No Los asedios Es que aquí Son muy dolorosos Vale Aquí ya si tenemos Ejército Yo creo Como para hacer algo Aquí ya si tenemos Ejército Para hacer algo Nos piden paso Un momento Una era dorada Para la cultura Vale Nos pide paso Rusia Ok Ok Vale Rusia Te escuchamos Ajá A ver Vamos a poner El Este Lo vamos a poner Aquí El del tercer ejército Lo vamos a poner En el stack Grande Vale Básicamente Y aquí Vamos a reventar Agujar Por ejemplo Ahí está Estupendo Maravilloso Muy bonito Mira Y los vamos a coger Aquí Aumento de la demanda De lacado Nada No quiero disturbios Vamos a lograr Modificador de productos Locales Producido Más 15% Y modificador del valor comercial Más 15% Vale Reventamos este ejército De gujarat Lo cual está muy bonito Estupendo ¿A dónde vamos amigos? A coche Vamos a coche Vamos a coche Que sea la fiesta en coche No, no Si ahora aquí Ahora aquí me vais a pagar Lo que me habéis roto antes No os preocupéis Vale Voy a hacer un vistazo Ante los asedios de aquí A ver que esté todo Sí Bueno, espérate Esta gente igual Lo podemos traer aquí No, la vuelta al mundo Ok, nada Nada, la vuelta al mundo Porque el mundo Obviamente no me da paso Por ahí Así que No hay mucho que rascar Vamos a convertir esto Que es ortodoxo No sé cómo ocurrió eso Pero bueno Podemos ir Vamos con la nueva tecnología diplomática También, venga Vamos con la nueva tecnología diplomática Tenemos un 42,4% de capacidad de innovación Nos reduce la pérdida anual de tradición militar y naval Y los costes de todos los poderes un 4,2% No está mal No está mal, la verdad Vale Y encima aumentando con el tiempo Porque estamos adelantados Muy bonito Vamos aquí, ¿no? Vamos a coger a esta gente en dar rank Es jungla Es jungla Pero yo creo que podemos ¿Aquí qué es cuánto ejército hay, tío? Nada, ahí hay muy poco ejército, vale Ahí hay muy poco ejército Vamos a dar rank Ah, ahora no Vale, no os preocupéis Venimos nosotros a visitaros No os preocupéis No os preocupéis que venimos a visitaros No problemo Vale, y vamos a rebañar los restos aquí si podemos Vale Vale Seguimos rebañando restos Estupendo Aparecen rebeldes ahí De los que se encargan Kaganistan por mí Es que Kaganistan es súper buena gente Conmigo, tío Amadora Vamos a rebañar Vamos a rebañar Todos los restos Que queden de Gujarat Hasta que Mueran de asco Esa es un poco la idea Y de Japón también De Japón también Japón también Vamos a reventar cabezas Ah, bueno, este es Corea, claro Este es Corea No he dicho nada No he dicho nada Pero aquí sí está Japón Aquí arriba sí está Japón Amigos míos Bueno, y aquí hay un stack Grandecito Que yo creo que podemos pillar Y tanto Y tanto Kaganistan ¿Qué tal está? ¿Cómo te has sentado? ¿Estás divertido? ¿Te has divertido con esa Kaganistan? ¿O qué pasa? Vale Terminan los Modificadores de la dieta Mira Estamos reventando a todo Un poco aquí abajo Estos 51K de Japón Están aquí En mis colinas ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo En mis colinas? A ver que yo me entere ¿Y por qué no me dejan Modificar mi camino para acá? Venga, vamos para arriba Yo creo que los cogemos, ¿no? No, tío ¿Cómo corren? ¿Cómo corren los colgados? Hombre, primer asedio ganado En Afganistán Estupendo Venga, avancemos, gente A avanzar todo el mundo Vale, ya ahí no podemos avanzar Lo hemos intentado Hemos intentado avanzar Lo máximo posible Y para esto es para lo que nos ha dado Bueno Tampoco está tan mal Tío, ¿cogeremos a esta gente? Sí, creo que los cogemos aquí A tomar por saco, Japón Te voy a partir la cara Más rebeldes Ahora salen encima de Persia, tío Eso es maravilloso Sajonia Sigue mandando en el Sacro Imperio ¿La gente dónde van, tío? Van como por aquí arriba, ¿no? Sí No me interesa mucho eso Nada, vamos aquí Vamos a recuperar este asedio Y aquí vamos a por eso Vamos a recuperar Vamos a recuperar nuestras provincias, ¿no? En vez de seguir Yo creo que estaría bien recuperar lo nuestro Antes de seguir con nada Sint Sint tiene un menos 99 Sint le podríamos pedir la paz ¿Qué reclamaciones teníamos en Sint? Teníamos reclamaciones en Sint seguro O sea, teníamos que tomar provincias de Sint seguro Sí, todo esto, ¿no? Vale Vale, es que estoy mirando las misiones Un momento que es lo que nos hacía falta Vale, son estas de aquí Bueno, es Sint entero, ¿no? Sint es entero, ¿verdad? No, es solo la de abajo Vale, es solo la capital Y la que tiene arriba Es solo Zata Y la que tiene un poco más arriba Sí, le podemos dejar la de abajo a la izquierda Vale, pues si le podemos dejar la de abajo a la izquierda Se la vamos a dejar Yo solo quiero estas dos Yo solo quiero estas dos provincias, nada más Después rompe relaciones, ¿no? Podemos romperte relaciones con Waral Me da igual Con Fars Te vamos a romper con Fars Que me da un poco de pereza Y el resto Pues yo que sé Dame dinero Nada, dinero no No me interesa el dinero, en verdad El dinero no me interesa para nada Lo estaba pensando Y digo, nada ¿Para qué voy a pedir dinero? Vamos a pedirte Transferir poder comercial Ah, no Eso no me lo da por poco Pero no me lo da Bueno, pues nada Venga, dame el dinero Ya está Ahora, chao Chao Chao, sin Chao de aquí Nos quedamos tus dos provincias Los hacemos núcleo y para adelante Para adelante Oye, chato Esto es lo que hay Pues esto es lo que es Estupendo Estupendo Mira, aquí cogemos Aganistán Esto se danza sobre mí Tiene toda la pinta, ¿no? Vaya suicidio Eso no lo he entendido muy bien Aganistán Me lo tendrás que explicar la jugada en otro momento Porque esa no la acabo yo de pillar ahora mismo Esa jugada así moderna No termino yo de verla Pero bueno Vale, ganamos otro asedio aquí en Aganistán Bien Pero no podemos avanzar, ¿no? No podemos avanzar por este castillo, creo Sí, no podemos avanzar por este castillo Vale, pues nada Tenemos que quedarnos aquí Aquí estamos un poco bloquet Pero bueno, aquí sí podemos avanzar Qué demonios Bueno, ahí tenemos castillo también, ¿no? Ahí tenemos castillo también Bien, podemos enviar el del séptimo ejército Espera, ¿este tiene cañones? No Este tampoco Es que ya los que están por aquí atrás No tienen cañones Vale, no pasa nada Venga Vamos a dejar esos seis cajas ahí entonces Hemos ganado este asedio Vale, pero tú sí Tú sí tienes cañones Tú sí puedes encargarte de este castillo de ahí arriba 12 castillo de rebeldes ahí Vale, vamos a ir para allá y luego para acá, ¿vale? Vamos a hacer un poco ese camino Tío, me han salido aquí campesinos Espérate Esto me está poniendo un poco nervioso ya ¿Qué le pasa a este ejército, tío? ¿Qué le pasa a este ejército? ¿Por qué cojones no asedia nunca? A ver, tráele todos los cañones Pero tío, si tienes brecha en las murallas Y es que no asedia Hombre, ganamos el asedio de Calat Este Bueno, pues tampoco podemos movernos Ah, pero ahora aquí sí Ahora aquí sí me deja moverme, ¿vale? Vale, ahora sí podemos movernos aquí por dentro Perfecto Vale, por lo menos nos deja movernos aquí Algo es algo Tampoco nos vamos a poner tiquismique Hombre, ahora fijaos la diferencia Ahora se ha puesto en un 0% con brecha en las murallas del tirón Pero del tirón, tío Vale, matamos aquí a los rebeldes Y ya está, ¿no? Ya lo demás es recuperarnos un poco Sí, porque esto es Corea y a todos Vale Ya lo demás es recuperarnos un poco De hecho, este se va a venir para acá Voy a enviar este ejército aquí Y este lo vamos a enviar aquí Vamos a ir recuperando toda esta parte de... Bueno Va Persia por ahí arriba, la verdad Va Persia por ahí arriba y va bien, vamos Vale, aquí tomamos esto Aquí esto Vale, creo que no podemos pasar para allá No Ahí ya es una tontería Vale, pues vamos a juntar a esta gente aquí abajo Seguimos por aquí tomando provincia Esta gente Podemos ir a este Aquí ya no podemos movernos No, no Aquí ya no podemos movernos Tenemos que esperar aquí Vale Vale, pues esperamos No pasa nada Esperamos un poquito que haya más asedios No hay problema ¿Qué puntuación tendremos ya? Hombre, ganamos esta asedio Impresionante, maravilloso Epiquísimo Vamos a reventar rebeldes un momento Ahí está Vamos para acá Estupendo también, vale Ahora la mitad para acá y la mitad para acá Vamos a ir recuperando estas tres provincias que tenemos aquí Pochas que hemos perdido De Gujarat Vale Y venidos para aquí abajo Estupendo Y con eso recuperaremos Gujarat al completo Estos 20k no pueden moverse, ¿verdad? No, tienen que dar la vuelta al mundo también Vale, ok No pasa nada No pasa nada, no pasa nada ¿Qué puntuación tenemos contra Ghanistán? Un 54 No me termina de convencer un 54 Quiero un poco más Quiero un poco más Un 54 no me parece suficiente Confiar en tu vecino Mantenimiento de estado menos 10% Vale Yo no confío en nada Pero el mantenimiento de estado me viene cojonudo Los comerciantes locales piden ayuda Venga, vamos a ayudarle Vamos a ayudar a esta pobre gente Que se encuentra con problemas comerciales ahora A lo mejor que estemos en guerra Tiene algo que ver, quién sabe Vamos a convertir provincia Hemos recuperado este asedio Mira que bien, vale Venga, pues tú para allá Vamos a recuperar aquí esta Y aquí, ¿cómo va? Percia está recuperando lo de arriba Mira Agujaraz Mira Agujaraz el cachondo Vale, pues vamos para arriba también a hacer una visita por ahí a Agujaraz Matemático impopular Perdemos 20 de prestigio a cambio de innovación Una ganancia de 1 en innovación Venga, ¿por qué no? Total, prestigio nos va a acabar sobrando, ¿no? Pues ya está Hemos ganado este asedio de aquí Estupendo, ahora podemos avanzar Ahora podemos avanzar por aquí lo que nos dé la gana Venga, let's go Vamos a terminar tomando todo a Ganistán, creo Esa es la pinta que tiene, vamos La pinta que tiene es de que vamos a acabar tomando todo a Ganistán Lo cual está bonito, no me digáis que no Uh, esta vuelta no, pero esta Esta vuelta al mundo no te la pegué Vale, seguimos tomando policía Paz de Agujaraz Paz de Agujaraz No me convence Agujaraz, no me gusta A ver este que estaban viendo aquí arriba Vale, recuperamos el asedio de aquí abajo También estupendo Y aquí Agujaraz, ¿a dónde vamos? Va hacia arriba, tío Un poco raro, ¿no? ¡Ey! Asedio ganado Estupendo Venga Venga, a tomar provincia Vámonos A Ganistán va a ser reventado Como está mandado Aquí no tengo ni general ni nada Me da igual, ¿no? Vamos aquí a lo loco Parishana Perdemos 8.100 ducados A cambio, los hainistas ganan 15 de lealtad Los ulemas pierden 10 Venga, vale, ¿por qué no? Ah, bueno, espérate Los ulemas se me quedan en desleales Pero bueno, podemos convocar dieta, ¿no? Sí A lo justo, ¿eh? 30% A ver, ¿qué me piden los ulemas? Una gran mezquita en laizu Los rasput Un centro de alistamiento En... ¿Cómo se pronuncia esto? Que es imposible de pronunciar para mí Y la propuesta de los hainistas Es tener un 50% de poder comercial Lo más enzata No, vamos con la propuesta de los ulemas, ¿no? Que es tener una gran mezquita Aquí yo creo que está bien Podemos construir aquí una gran mezquita, ¿no? De hecho Claro, tenemos mezquita ya Tenemos mezquita Solo en mejorar la que ya tenemos Así que está muy bien Aquí hemos en general ni nada, lo loco, ¿eh? Vale Vale, seguimos ocupando provincias por aquí Tenemos casi todo ocupado Vale, ahí arriba ya hay que dar la vuelta al mundo Ya lo vimos antes Pues nada, baja para abajo Vale, me queda este Los ulemas y la guerra entre Bengala y Gujarat Ulemas, ulemas que nos conocemos Bueno, esta gente Vamos a ir volviendo Vamos a ir volviendo Porque con esta gente ya no podemos hacer más nada Vale, esta gente también Vamos a ir volviendo Ahí está Con todo el que no tengamos nada que hacer Vamos a ir volviendo ya para casa Porque Otra vez, tío Bueno, 12k de rebeldes Ahora mismo no tengo ningún ejército cerca Pero bueno, supongo que podemos traer este, ¿no? Y encargarnos Oh no, tío No, no Este ejército lo vamos a dejar por aquí Vamos a recuperar esta provincia Vamos a recuperar esta provincia Vamos a dejarlo por aquí ¿Cuántos puntos tenemos con a Hanistan ahora mismo? 89 Vale, todavía podemos mejorarle al punto final Todavía le cabe un puntito extra a Hanistan Vale, ya tenemos los núcleos de Sind Vale Seguimos recuperando provincias Aquí arriba Mira, los 15k de Gujarate están ahí Vale, pues podríamos venir para acá entonces Y aprovechamos, ¿no? Mira, Percy aquí con Hanistan ¡Ey! Ganamos el acedido de aquí arriba Vale, pues vamos con esa gente entonces Y esta lo dejamos por aquí Vamos con esa gente Estupendo Venga, let's go Oye, estos 71k aquí Aquí no voy a tener donde demonios dejar esto Pero ni de broma Bueno, lo podemos dividir ya La verdad es que lo podemos dividir Y tampoco es el fin del mundo, ¿no? Estos 41k los vamos a bajar para acá Estos 21k se pueden quedar por aquí Estos 36k que vengan para atrás Vamos a ir trayendo gente Porque ya aquí no pintan nada Vale, queda este acedio Que está haciendo persia Que tiene un menos 42k Que va a ser un poco más lento Y ya está Y ya no quedan más acedios, ¿no? No No, ya es el último Ah, no, queda este, perdón También este que está con 7,1% Como con brecha en las murallas Una padilla begún del pueblo Perdemos 2482 ducados Y 15 de poder administrativo A cambio de Disturbio Nacional menos 2 Me gusta como suena Disturbio Nacional menos 2 Vale, 21% con brecha en las murallas Vamos bien Paz de Afganistán Está un poco desesperado, ¿no? Tenemos que mejorar opinión con Malaka Sí, ha bajado un poco Ha bajado un poco la opinión con Malaka Y vamos a perder el comerciante extra, básicamente Eh, 94% Vale, yo creo que igual con este asedio vale 42% Rendición incondicional de Gujarat Disfrutar de lo bueno y prohibir lo malo Vamos hacia el misticismo siempre Si yo sé que tú te quieres rendir Gujarat Pero verás Pasa que quiero antes reventar a Afganistán un poco 98% tío, ¿en serio? Vale, bueno, es igual Vamos a ver Vamos a ver las provincias que necesitamos exactamente Vale O sea que necesitamos estas 3, ¿no? Esto que nos va 2 de mercantilismo Eficiencia comercial más 10% Y poder comercial global más 15% durante 20 años Hombre, está bien, la verdad La verdad, se ha dicho, está bastante bien Y la otra que me pedía Gran tronco, no, cuál es esta Esta me pide todo el norte, tío 20 de prestigio 4 de impuesto a base 3 de producción y 3 de mano de Brangauda Y durante 50 años Costes de creación de núcleo reducido Y de anexión diplomática también Vale, pero esto lo vamos a tener que hacer en dos guerras Porque esto va a ser demasiado, tío Esto va a ser una locura Sí que puedo quitarle, yo creo, estas 3 de aquí abajo Sin mucho problema Creo A ver Quiero esta, esta y esta Vale, esto es seguro Después quiero quitarte, seguro también La relación con otomanos Esto es seguro Pero 100% seguro Y no sé si quedarme más provincias de por aquí Porque era todo este área, ¿verdad? Creo que era este área De la de Cachemira Y no sé si también era Vera, Vera era Sí, también es todo esto, vale Es todo esto de aquí arriba Vale Algo así Algo así le vamos a quitar a Canistán, gente Le quitamos esto y la relación con otomanos A tomar por saco Bueno, a Persia le podemos dar algo Esta va para Persia o qué Sí, este va para Persia Vamos a darle esa provincia a Persia, ¿por qué no? Se han portado bien Han ayudado bastante Vamos a darle esa provincia a Persia Venga, para adelante Para adelante A Canistán ha aceptado nuestra generosa oferta de paz Y es que siempre lo digo Soy un cacho de pan Y demasiado Demasiado buena gente Para este juego ¿Hemos ganado opinión aquí con algo? No, no, no Parece que ha llegado bien por darle una provincia No, no parece Bueno, pero tenemos mucha confianza y tal con ello Está bien Supongo que está bien Y a Canistán lo hemos echado bastante para atrás Así que venga Vale, para adelante Me vale Y ahora vamos con la oferta de Gujarat A ver, esta gente también Vamos para atrás, todo el mundo Por favor, señores Tenemos que ir bajando Señores, tenemos que ir desatascando cosas, ¿eh? Tenemos que ir bajando un poco y desatascando Nueve días nos quedan Venga, dos días, un día libre Perfecto A ver qué podemos hacer con Gujarat Espérate, ¿qué era lo que necesitábamos? También, espérate Pues creo que era esta parte de aquí, ¿no? La de... La de Marwa Sí, es toda esa parte de ahí Es toda esa parte, espérate Y esta provincia de aquí arriba Vale, ok Vale, venga Vamos a la paz esta Es esta Y toda esta parte de aquí Creo que era algo así, ¿no? Creo que era algo así Pero vamos, le podemos quitar Le podemos quitar un buen bocado, ¿eh? Así logramos 96, 100 Mira, así logramos 100 Así logramos 100 Y dejamos a Gujarat De... Cuatro... ¿En tres provincias? Cuatro Cuatro provincias ¿Qué os parece? A mí me parece que está bien este tratado de paz Lo único malo es la sobre extensión La sobre extensión se nos va al infierno Pero totalmente, ¿eh? La sobre extensión se nos va al infierno totalmente Pero bueno, aquí hemos venido a jugar ¿No? Como siempre decimos Hemos venido a jugar Y en esta partida en especial Hemos venido a jugar con los rebeldes Así que Dámelo todo Gujarat Dámelo todo Venga, vamos a hacer todos los núcleos Están todos increíbles Tenía poder administrativo para todo eso Vale Hemos terminado la misión de avanzar al mar arábigo Ahí está Que esto nos da la eficiencia comercial Todo lo que hemos visto Así que vamos a activarlo Vale Y nos falta Ah, me ha quedado Me ha faltado una provincia No me jodas Estoy empanado, tío Estoy empanado Me he dejado una provincia Estupenda vida Joder, vaya empane, tío Vaya puñetera empane Bueno Y aquí que me falta Devastación menor que uno Tenemos devastación aquí No tenemos devastación ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué me dice que tengo devastación? Todas las provincias en el área Gaur Devastación menor que uno ¿Y dónde está la devastación? Espérate Espérate ¿Dónde estaba el mapa de áreas aquí? En el área de Gaur Que no sé cuál es Ah, aquí vale En la capital Vale, ok Aquí Sí, aquí tenemos devastación Aquí tenemos devastación Vale, puedo desarrollarla un pelín Para quitarle devastación Ya está Vale, perfecto Completamos también la misión De la ruta del gran tronco Que esto nos da Ah, todas las provincias Poseídas en todas estas áreas Tienen velocidad de movimiento Amistoso más 25% Y conseguimos derechos permanentes Sobre la región de Bengala E Indostan Perfecto Y ya me queda la del tigre triunfante Que para esto tenemos que tomar Estas tres provincias de Afganistán Nada más Solo me quedan por tomar Estas tres provincias de Afganistán Y esta de Gujarat Vamos, obviamente No estamos hablando de nada así No, ¿no? Vamos a ver Vamos a distribuirnos un poco mejor Vale, por el tema rebelde Aquí estamos bien Aquí estamos bien cubiertos Aquí tenemos gente sin hacer nada Que esto no me mola De hecho, espérate Vente aquí Vente ahí Aquí estamos bien Aquí en Asia Más o menos Vamos para acá Para estar mejor cubiertos Vale, yo creo que estamos bien cubiertos En general Quizás aquí abajo en la India Aquí un poco peor En la India Digo En la parte de aquí abajo De Tailandia Todo esto un poco peor Pero en general Estamos más o menos bien Vale, cumplimos el plan estamental Perfecto Conversión exitosa También me gusta como suena Vale, vamos a seguir convirtiendo cositas Y nuestra relación con Malacca está en 119 Está defendiendo contra España ¿What? ¿Y por qué no me llama a mí a esta guerra? Si Malacca es un tributario mío Malacca es un tributario mío Ah, porque es contra Brunei Vale, porque la guerra es contra Brunei Ok, no ha dicho nada No ha dicho nada Esta gente está haciendo algo Sí, cazar pirata Pero te está reventando ¿Por qué tienen la calavera? Aguas, patias Y tienen la calavera ¿What? Vamos a seguir convirtiendo provincia Venga, vamos a por esta ortodoxa también Y no sé cómo está ocurriendo esto Vale, aquí también estamos comiendo desgaste Como locos Vamos a volver al puerto Vamos a volver al puerto de casa Vamos a volver al puerto de casa Que ahí no tenemos problemas, seguro Dimisión de magistrados Perdemos 50 de poder diplomático Vaya Mira, tenemos fortaleza Tenemos una fortaleza nueva aquí Esta Que está a nivel 2 encima Está ya a nivel 2 Tenemos modificador de límites navales Más 20% Modificador de mantenimiento naval Más 15% Y tradición naval anual Más 0,50 Y en nivel 3 Nos da lo mismo Bueno, lo mismo A ver Modificador de límites navales En vez de un 20% Un 30% El de mantenimiento En vez de un 15% Un 20% Tradición naval anual En vez de un 0,50% Un 1% Y coste de almirante Menos 10% No es muy bueno La verdad este castillo No es muy bueno Al menos para mí Vamos Para mí no es muy bueno Sentimientos nacionalistas No me digas Nos pide pasos falsos Está en guerra con Afganistán Y Gujarat ¿What? Fars está liado con otomanos No me mola No te voy a dar paso Nos pide pasos sin Otro que está en guerra Otro que está en guerra Y que quiere pasos No voy a dar paso Apañáosla como podáis Y Ormuz también Que no tío Que no Que a Gujarat No vais a llegar Que a Gujarat Es para mí Montadlo como queráis Pero a Gujarat No vais a llegar Gujarat He dicho que es mío Y es mío Punto y final Vale 20k De rebelde por aquí Vamos a poner este mismo Más rebelde Venga Rasgo de líder Con desgaste terrestre Reducido Que no Que no Ah Brunei Si Brunei Si Brunei Si te pasa Vale Afganistán Que no Que no No hay manera No hay manera De que vayas a llegar A Gujarat Ya os lo digo yo Os lo adelanto Por si tenéis dudas No vais a Gujarat Esta gente Esta gente ya se ha reparado Vamos a volver A ponerlo aquí En casa de pirata Esta gente ¿Dónde estaba En Birmania? Espérate Estos están En Siam Vale Entonces Estos otros Estaban en Birmania Hombre Ha terminado La guerra Perfecto Con Japón Aleluya Brothers Ha terminado La guerra Con Japón Impresionante Vida Esta gente No me cabe En ningún sitio Más céntrico Aquí Lo vamos a poner Vale Mira Rebelde Es aquí Estupendo Este es El cuarto ejército Vamos a ponerlo aquí Y vamos a entrarle Con esta gente Chao Bacalao Volvemos Aquí atrás Oh Ha muerto Nuestro comandante Nuestro consejero Comandante No tenemos Ninguna disciplina A ver si suerte Para el próximo mes Yo quiero el mío De disciplina Quiero el mío De disciplina Nada Tío Venga Va Que ustedes Podéis Venga Vale Han salido Rebeldes Aquí Vamos a ayudar Vamos a hacer una mano Y aquí También han salido 28 Pero bueno Estos van a ser Reventados Espérate Espérate Aquí también Vale Aquí también Llegamos Más sentimientos nacionalistas Cojonudo La sobretensión Es lo que tiene Pero bueno Ya lo sabíamos No nos coge sorpresa Lo sabíamos Cuando Cuando nos comimos Esta sobretensión Esto era obvio Tío Tío Nada Quiero mi disciplina Menos mal Que tenemos dinero Como para regalarlo Pero No es lo ideal Esto está ya muy lejos Para ti Vamos a traer Esto De aquí Vamos a traer Esto de ahí arriba Porque esto ya está Muy lejos Para esta gente Vamos a tener rebeldes Como para una boda Bueno Así también Vamos a estar entretenidos Antes de la siguiente guerra Desde luego ¿Veis lo que digo? Pues eso Vale Aquí también Acabamos con los rebeldes Dime que me llega Uno de disciplina Por el amor de Dios Nada tío Nada Ni uno Ni uno de disciplina Ni uno Pero bueno gente Con esta conquista Vamos a dejarla Por aquí Por este episodio de hoy Y nos vemos en el siguiente Espero que os hayáis pasado Todo bien Muchas gracias a todos Chao